Aprende a hacer esta flor y podrás crear más de mil proyectos diferentes. Hoy te enseño a hacerla paso a paso y sin herramienta. Y si te quedas al final del video, te enseño a hacer esta plantilla con la que te queda perfecta. Antes de iniciar el video, quiero que vayas aquí abajo, que des clic en la palabra suscribir y en la campana que está al lado, porque así te podré avisar cada vez que subo un video nuevo. Y no te pierdes la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir creando. De una vez te invito, pasemos a la mesa, vamos a crear. En el video de nuestro trabajo vamos a crear, vamos a aprender una flor. Para mí la flor de las flores más fáciles que hay para hacer en tela. Solo necesitas aguja, hilo, un retacito de tela y vas a tener un resultado maravilloso. La puede hacer cualquier persona de cualquier edad. No hay que tener ningún nivel de experiencia en costura. Es fácil de llevarla, la puedes llevar a cualquier parte y sentadita por ahí la vas haciendo. Y te juro que aprender a hacer esta flor te va a dar muchísimas opciones. O sea, vas a crear muchísimos proyectos a partir de una sola flor. De verdad que te va a encantar. Es muy versátil, la puedes utilizar en muchísimos proyectos. Bueno, vamos a ver los materiales. Lo que vamos a necesitar es retazos de tela para hacerla. Vamos a tener un retacito por acá. Yo te la voy a hacer en este, pero voy a hacer un retazo de cualquier color. Vas a necesitar, la vamos a hacer sin plantilla, sin herramienta. Pero también te voy a enseñar a hacer una plantillita por si quieres hacer una plantillita. Y el próximo video te enseño a hacerla con la herramienta que venden para hacerla. Listo, marcadores de tela, cualquier tipo de marcadorcito, unas tijeras, hilo y una agujita de mano. Es todo lo que necesitas para hacer esta flor. Listo. Bueno, mira el resultado final. Mira lo que hoy te decía, es tan versátil. Mira que yo aquí la tengo hecha en muchas variedades de tela. Mira la belleza. En varios tamaños. Mira que la puedes hacer doble. La puedes aplicar. La puedes decorar con botones, con piedras. Y mira estas bellezas. Mira estas miniaturas. Estas miniaturas ni siquiera las hice yo. Me las hizo una luna. Hace más o menos las tengo guardadas. Estas son como en un... Como en una telaga musadita. Y las guardé hace más o menos tres años. Me las hizo porque me quiero hacer un collar. Y las volví a encontrar por ahí. Me parecen divinas. Para hacerlas, prácticamente yo creo que se pueden hacer en cualquier tipo de tela. Lo que pasa es que cambia la versión de la flor según el tipo de tela. ¿Cierto? Las mejores telas son como las telas más livianas. Que permiten que se haga mejor el fruncido. ¿Cierto? Como telas en algodón. Pero si tú usas una tela liviana. El resultado va a ser una flor más planita y más fruncidita. Con los fruncidos más pequeños. Y si eso es una tela más gruesa. Mira el caso de estas dos. Por lo menos. Mira esta como que ve bonita. Esta es como una tela de las paredes. Tica como un chifón. Mírale el centro. Cero huequito. Y mira este centro. Que es una tela más gruesa. Así quedó con un espacio. Entonces si es más grueso. Lo que te va a dar es un... Un yoyito. Esta flor la llamamos yoyo. Pazgor. Es una de las líneas de Pazgor. Más hinchadito y más grueso. Entonces mira que acá. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces yo por acá tengo varios cortados. Lo único que necesitamos es retazos de tela. Ya en el video anterior te enseñé cómo podías organizar tus retazos. Entonces vamos a irnos a trabajar. Entonces ¿qué necesitamos? No necesitas... Vamos a hacer primero una sin plantilla. ¿Cierto? No necesitamos... Yo realmente voy a cortar aquí dos. Las voy a usar de forma de para que las mires una cosita. Entonces no necesitas cualquier... Mira yo con una taza voy a sacar el molde. Cualquier cosa redonda que tengas en tu casa te va a servir para poderlas hacer. Ahora, ¿de qué tamaño me va a quedar? De la mitad del tamaño de este molde. Realmente al final el yo-yo queda terminado. Tiene aproximadamente la mitad de la plantilla original o del molde original. Entonces vamos a medir este para saber. Al final lo vamos a verificar. Este molde tiene 14.5. O sea que nos va a quedar de 7 y un pedacito el yo-yo al final. Listo. Entonces vamos a ir a marcar con mi molde lo que tengas a la mano. Recuerda que la frase que les estoy compartiendo para esta lista de reproducción, que mi intención con esta lista es que creemos cosas que podamos vender, que nos puedan generar dinero, que sean fáciles, que no te generen mucho estrés, que tú puedas enseñarle a tus hijos. O sea, este yo-yo es tan fácil que cualquiera en la casa te puede ayudar. Mira que algunos se pueden dedicar solamente a marcar los yo-yos, otros los recortan, otros los van a cosir. Y de verdad espero que lo hagamos o lo hagas de forma profesional. Si esto se hace bien hecho, el resultado va a ser espectacular. Yo lo marqué muy al borde. Te voy a hacer otro acá porque no lo quiero tan al borde, espérame. Para mostrarte algo. Entonces, este es el tamaño. Lo primero es que lo marcamos en la tela, en la parte al revés de la tela. Ese es el revés de la tela, ¿listo? Esta es la parte derecha. Entonces lo marcamos en el revés. Vamos a volverlo a medir. Entonces aquí dice que este tiene, mira que tiene 15 realmente. 15, o sea que me va a quedar de 7.5 el yo-yo al final. Y lo voy a recortar. Yo lo voy a recortar dejándole una pestañita de menos de un centímetro, la que estoy aquí medio marcando, porque esta va a ser la pestañita que va a quedar hacia adentro y me va a permitir que me quede muy pulido, ¿listo? Entonces lo primero, el primer paso, marcamos el tamaño del que queremos nuestro yo-yo. Recuérdate siempre que te va a quedar el tamaño al final, de esto es cuando esté realizado, va a ser la mitad de lo de esta plantillita que estamos usando, ¿listo? Entonces lo otro paso, vamos a ir a recortarlo. Yo en este caso le marqué una pestañita. Tú si quieres le marcas la pestaña o si no la dejas, a mí me gusta la pestaña porque ahorita voy a poder, por donde marqué voy a ir doblando y me va a quedar más parejito, ¿listo? Entonces aquí vamos. Lo recortas, lo estoy recortando por toda la pestañita. Esto es muy fácil, muy fácil, muy encarretador, o sea, súper versátil. No, es que no te imaginas la cantidad, puedes hacer miles de proyectos solo con este. Ya lo tenemos recortado y tengo aquí organizada una aguja, la organizé con un y otro color para que se vea mejor. Voy a hacer dos, mira, aquí tengo dos. Voy a hacer dos porque en los dos voy a hacer diferente. Este fue porque me quedó marcado, pero este borrador que tengo, este marcador que tengo es borrable, no hay problema. Aquí en el canal hay un curso completo de costura a mano donde te enseño a hacer cada puntada, te doy ejercicio para que lo practiques y es súper bacano porque al final de cada uno de esos videos, de cada puntada, de cada lección, te enseño un proyecto, un proyecto súper lindo, súper fácil, para que vayas y lo mires porque te va a servir mucho por sí, entonces nunca has cogido una aguja. Entonces, en este voy a hacer, y te voy a enseñar, o sea, cada uno lo va a hacer con formas diferentes. Uno lo voy a hacer con la puntada, el punto que vamos a usar se llama punto bastilla, que es entre sale, entre sale la aguja, usa la puntada más fácil de costura, pero en este le voy a hacer las puntadas más amplias y acá se las voy a hacer más pequeñitas. Y los remates van a ser diferentes en cada uno para que tú veas y mires a ver con cuál te decide. ¿Listo? Entonces teniendo el lado revés hacia el frente tuyo, porque te digo que me servía esa marca, porque mira, yo voy a empezar a doblar por ahí. Y vas a empezar a introducir, mira qué, no le hice nudo a la aguja, lo voy a dejar así, porque este es el tipo de remate uno que te voy a enseñar. Y realmente lo voy a hacer con puntadas grandes, mira. Estoy haciendo, lo voy doblando la pestañita y voy frunciendo. Voy a hacer esto por todo el borde, todo el borde voy a hacer esto, como una puntada grande. Y aquí le voy a dejar esta colita porque recuerda que yo no hice, no hice nudo, para que veas el final de este remate. ¿Listo? Entonces me voy a ir por todo el borde, voy doblando por ahí donde marqué y voy a hacer todas estas puntadas por todo el contorno de este círculo. Listo, ya lo cosí por todo el borde, mira cómo quedó. Entonces ahora voy a coger la colita que tengo aquí, que había dejado al inicio, la voy a sostener para empezar a jalar. La sostienes para que no se te vaya, ¿listo? Mientras vas sosteniendo, vas jalando la otra para que se vaya frunciendo y vaya formando esta florecita. De eso se trata. Con cuidado la vas frunciendo, la vas jalando hasta que vayas acomodando y vas entrando. Este circulito lo vamos volviendo bien en el centro. Estas telas en algodón realmente son muy fáciles de trabajar porque la versión es muy bonita. Listo, mira, así quedaría. Entonces ahora vamos a rematarlo. Yo voy a sacarlo porque quiero que el remate quede afuera para que lo logres ver tú. Voy a jalarlo aquí y voy a sacarlo acá al otro lado para que quede afuera. Entonces ya lo que hago es anudar. Esta es una de las formas de remate. La primera que te voy a mostrar. Tengo una colita inicial y la colita final. Y lo que voy a hacer es hacer una lazadita normal, ¿cierto? Un amarre normal. Apreto bien. Ajustas muy bien, con cuidado. Mira, la recomendación es que estas flores se hagan con un hilo fuerte. En este caso yo lo estoy haciendo con hilo doble. Pero a mí me gusta realmente trabajarlo con este hilo que es un hilo Aptan. Que es de un calibre más grueso y es como en un material sintético que lo hace mucho más resistente. Y como estos proyectos son tan valiosos, o sea, este trabajo tan bonito, hay que hacerlo en un hilo muy bueno para que no dure. Yo hago varios nuditos. Ya si me haces por aquí, sabes que yo soy exagerada para rematar. Me gusta el remate muy bien hecho. Y mira que ahí quedaría nuestro remate. Y queda aquí en un... Estoy trabajando con otro color para que tú lo puedas ver. Pero mira que él va a quedar escondidito ahí en uno de los pliegues. Entonces vas a ir y lo vas a cortar. Bien pulidito. Mira cómo quedaría de hermoso. Entonces mira cómo quedó. Casi, casi no, perfecto para mí. Mira que se ve súper perfecto, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el otro, la otra versión. También vamos a ir... Pero en esta versión sí vamos a hacer nudo. Le vamos a hacer un nudo de inicio. La variación de este que va a ser es que le hago un nudo de inicio. Le hice un nudito. Voy a ir doblando. Voy a empezar igual. Y aquí en este caso las puntadas las voy a hacer realmente pequeñitas. Porque quiero mostrarte las dos opciones y que tú decidas con cuál te vas a acomodar, cuál te gusta más. Listo. Entonces voy a ir a hacerlo con las puntadas realmente pequeñas. Aquí lo hice con puntadas grandecitas. Aquí se me le metió un hilito que estaba por ahí sobrando. Entonces me va a tocar cortarlo. Porque no lo tuve en cuenta. Entonces voy a ir a hacer este con puntadas más pequeñas para que lo veas y decidas con cuál te gusta más. Mira que estas puntadas son pequeñas. Entonces voy a hacerlo lo mismo. Haciéndole la pestañita. Voy haciendo el punto, punto, bastilla por todo el contorno. Listo. Llega al final de este. Recuerda que este es diferente. Este es con nudito el inicio. Y entonces el final va a ser diferente. El final llegamos y vamos a entrar ahí mismo en esa puntada final para salir afuera. Listo. Y estas puntadas fueron más pequeñitas. Entonces aquí vamos a empezar a hacer lo mismo. Vas a empezar a jalar con mucho cuidado el hilo de la aguja para que vayas formando, vayas frunciendo y vayamos formando nuestra flor. Ves haciéndolo con cuidado, ves jalando, ves dándole horma a la telita que los frunces se vayan haciendo. Lo que te digo, hay unas telas mucho más fáciles de trabajar, los tipo algodones se trabajan súper bien. Ya cuando vas a trabajar con chifones, sedas, es un poquito más de más paciencia porque estas telas tienen que arrodarse un poquito más. Pero también se puede hacer y el resultado también es muy lindo. Entonces mira, llegamos aquí, hasta aquí frunce. Mira cómo quedaría este. Y el remate que vamos a hacer es que vas ahí con cuidadito, ahí donde estabas, en la parte central de esa última puntada, y vas a hacer un remate en la aguja. Todos estos remates te los enseño a hacer ahí en el curso de costura, para que vayas y lo mire. Mira, entro el hilito en el último y le doy dos vueltas al hilo en la aguja, jalo y ahí se me hace un rematico. Listo. Y también quedaría ahí escondido. Listo. Ahí corto. Siempre que vamos a trabajar con tela, yo lo que te recomiendo es que tengas unas buenas tijeras, que sean solo para tela, unas bien pequeñitas que nos lleguen como a esas partes finales. Puedes conseguirte estos pulidores que también son súper buenos, o sea, encarretate con esto, hazlo de una forma profesional y poco a poco consiguiendo las herramientas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos? Mira, este tiene unos pliegues más grandes y el orificio central queda más pequeñito. Y cuando se hacen los frunces más pequeños, aquí el frunce era más grande, aquí el frunce era más pequeño. Cuando se hace el frunce más pequeño, el hueco tiende a quedar un poquito más grande, porque hay más tela fruncida. Entonces ya tú vas a decidir, ensaya los dos y mira a ver cuál te gusta más. Mira que te enseñé inicios diferentes, remates diferentes, pero mira que el resultado sigue quedando hermoso. De verdad que esta flor es súper linda y lo que te decía es súper fácil. Yo lo que te invito es a que si te encargas con esto, consigas las telas, ves a ver el video donde te enseño cómo, si vas a trabajar de pronto con retazos, te consigues los retapos, cómo los organizas. Y mira, cortas varios, los empacas en una bolsita de estas, en una bolsita de telas, cargas una tijerita, un hilo, una aguja y esto lo metes en tu bolso. Así, este quincito de trabajo y cuando tengas tiempo en una cita, en el carro, en el tráfico, sacas y vas armando tus yoyos para cuando tengas un montón ya armes el proyecto que vas a hacer. O sea, de verdad que es una flor muy versátil, muy fácil de llevar y muy portable. Bueno, ahora te voy a enseñar a hacer una plantillita por si quieres hacerlo de forma más organizada. Y dices, Ana, quiero que, igual uno con el tiempo, la puntada ya, o sea, adquieres una agilidad, una memoria muscular y una memoria visual, entonces la puntada va quedando casi del mismo tamaño. Pero al inicio de pronto no le cuesta más, entonces lo que puedes hacer es una plantillita del tamaño que lo vas a trabajar. Ah, bueno, vamos a verificar el tamaño. Recuerda que te dije que iban a quedar más o menos de 7, mira, mira que sí, de la mitad, casi 7.5 quedaron los dos. Recuerda que nuestro tamaño inicial de la plantilla era de 15, mira, sí, entonces queda de la mitad del tamaño de la plantilla, listo. Entonces lo que haces es el tamaño que quieres, según el proyecto que vayas a hacer, le marcas, mira que le marqué la pestaña, le marqué a un centímetro las puntadas. Y con un bisturín lo que vas a hacer es hacer una abertura a estas puntaditas, yo voy a usar esta tapa para cortar porque aquí abajo no quiero dañar este. Y lo que vas a hacer es que vas a cortar uno sí y uno no, o sea, los espacios para como crear esta plantilla. Mira, ya te voy a mostrar para que veas, espérate. Tú lo vas a hacer con más calma, entonces te va a quedar mucho mejor que a mí. Como crear unas medias lunitas. Mira, listo. Vas a ir creando a la plantilla, le marcas cada centímetro el espacio y vas cortando uno sí, un espacio no, un espacio lo cortas, un espacio lo... Y así la haces completa. Entonces cuando la lleves a la tela, vamos a buscar un pedacito de tela, lo que haces, vamos a marcarlo aquí en este espaciocito, es que marcas tanto la parte afuera como que vas a marcar las... donde vas a hacer las puntadas. Entonces cuando vayas a coser, mira que ahí estaría marcado, te voy a hacer un ejercicio aquí. Ya sabes que este va a ser el tamaño de tu puntada. Te consigues un lapicito que marque mejor que el mío, que sea más pequeñito. Entonces aquí la puntada, aquí seguiría, aquí la puntada, aquí sería. O sea, ya tú lo vas a definir tu plantilla con el tamaño de la puntada que tú quieras, mira. Súper fácil, ¿cierto? Entonces ahí tienes una idea de una plantillita por si lo quieres hacer con plantilla. Recuerda, mi intención es que te animes a hacer esto de forma profesional, que lo hagas muy bien hecho, para que emprendas, hagas el proyecto, crees una empresa familiar. Te juro que con esto vas a tener millones, no son miles, millones de ideas. Listo, me encantó. Escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta, ¿qué se te ocurre, qué quieres crear? Mira, mira que yo aquí te tengo muestras de varios tipos de telas con las que lo he trabajado. Chifones, chaliz, algodones, sedas. Hay unas telas más gruesas, por lo menos esta es una gambusita y mira que se lo va a hacer una miniaturita, mira qué belleza. Con este pienso hacer un collar y te voy a compartir este proyecto. Me encanta, espero que a ti también te guste. De corazón, espero que este video te sea de muchísima utilidad. Aquí te dejo la lista de reproducción, ideas para vender y ganar dinero, para que vayas, la mires, te motives, te inspires y te animes a sacar adelante el negocio con el que siempre has soñado. Si este video te gustó, dale un like, compártelo con todos tus contactos. Y antes de irte, quiero que vayas aquí abajo y te asegures de estar inscrito al canal y de tener la notificación activada, porque así te podré avisar cada vez que subo un video nuevo. Además, quiero invitarte a que me sigas en Instagram y en Facebook. Allá aparezco como Anita Chop Artesana y diariamente estoy compartiendo información de tu interés. Mi gracias por tu compañía, por tu buena energía, pero sobre todo por tu cariño. Hasta pronto, un abrazo.